No te necesito Yo puedo vivir sin ti Sin ti pienso y respiro y sé hacia dónde navegar Pero qué sentido tiene No es que yo te necesite Es que te quiero junto a mí No es debido a muerte No debería ser así Yo puedo ser feliz en otra orilla sin dudar Pero si esto está en mis manos Sé que no es cuestión de suerte Es que te quiero junto a mí No es necesidad Lo que yo siento no es necesidad Es solo...